Una de las primeras cosas que recuerdo que me encaminó a la lucha por la defensa de los derechos humanos es mi pertenencia a mi pueblo. Yo crecí en una comunidad indígena, allá estando en la universidad empecé a comprender los patrones de discriminación que había y racismo, pero también en la universidad al estudiar Derecho, al entrar a la carrera de Derecho, nunca se hablaba sobre las comunidades indígenas ni sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y ahí entendí, entendí mucho y entendí que era necesario poder enfocarme en trabajar por los derechos de las comunidades indígenas. Era un compromiso personal y era una obligación. En los últimos 20 años me he dedicado al trabajo de promover y defender los derechos de los pueblos indígenas, los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. En Nicaragua específicamente trabajan en los procesos de demarcación y titulación de 23 territorios indígenas, que representan donde habitan alrededor de 305 comunidades y representan el 32% del territorio nacional en Nicaragua. Ese es un proceso muy importante porque la tierra es la base de la sobrevivencia de los pueblos y también permite el desarrollo de los otros derechos que vienen. En la última década, la situación de las comunidades indígenas han estado sufriendo violencia sistemática y era necesario documentar y sobre todo denunciar esas situaciones. Entonces también he estado trabajando en el tema de documentación y denuncia. Más a finales del 2020, con la crisis sociopolítica, se vio la necesidad de también en el contexto nacional presentar las demandas de las comunidades. Es así que soy designada por la organización indígena yátama a presentar las demandas de las comunidades. Y es así que me vuelvo un rostro más visible, por decirlo de alguna manera. En 2021 recibo el mandato del Consejo de Derechos Humanos para ser parte del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y vengo a mi primera sesión, que se realizó en junio, a principios de julio de ese mismo año. Y tras finalizar mi primera sesión, al querer tomar mi vuelo de regreso a Nicaragua, pues la línea aérea me informa que el gobierno de Nicaragua no autoriza que regrese a mi país, a mi comunidad. Y es así que me destierra. He sido desterrada de Nicaragua, de mi comunidad y del trabajo que venía realizando en Nicaragua. Lo que yo quisiera ver, o quisiera dejar a mis hijos y a mis nietos como nicaragüenses, es eso. Es una Nicaragua en democracia, una Nicaragua en justicia. Y sanar todas esas heridas que están abiertas para los pueblos indígenas. Las comunidades que se les reconozcan y se les respeten, que le den garantía efectiva a sus derechos históricos ancestrales. El derecho a la propiedad comunal, el derecho a la autonomía, el derecho a la libre determinación, el derecho a un desarrollo propio como identidad. El mensaje para la ONU y para la comunidad internacional es que el pueblo de Nicaragua, las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua requieren que sigan apoyando, que tengan en su agenda la situación que enfrentan las comunidades indígenas y los pueblos en Nicaragua y que sigan exigiendo al Estado de Nicaragua que rindan, rindan cuenta de lo que está pasando, que sobre todo se tomen acciones y medidas que permitan o que garanticen el derecho a la vida. Y tener la esperanza de que sí, todo va a pasar.